Los jóvenes dejan sus estudios ante la falta de una preparatoria en la comunidad de Melchorocampo. Quienes tienen los medios económicos viajan 40 minutos diario hasta la institución más cercana, afirmó el integrante del Comité de Padres de Familia, Mario Perusquía Juárez. Los niños que logran sobresalir en la secundaria son niños que viajan de Melchorocampo a Río Verde, que es donde se les da la atención a los pequeños, pero ahora sí que exponiéndose mucho a los peligros, porque van en motos, en camionetas, como pueden llegar, ellos buscan los medios, ¿por qué? Porque quieren progresar, quieren prepararse para el día de mañana, porque es la necesidad de todo joven. Explicó que las limitaciones educativas se viven en la mayoría de las comunidades rurales, donde además la infraestructura de las escuelas es precaria. El padre de familia manifestó su preocupación debido a los constantes accidentes que han sufrido los jóvenes estudiantes desde derrapones en motocicleta, alcances de vehículos, ponchaduras y llantas afectadas por las malas condiciones de la carretera. Es un desgaste en sus transportes, gasolina, llantas, y más que nada, pues le digo, lo que se expone, el peligro que se expone, sí, ya han ocurrido varios accidentes, entonces es una necesidad dentro de Melchorocampo, es una gran necesidad que hay dentro del estudio. Pues sí, porque se les complica, muchos les digo, los que tienen un poquito de recursos, pues son los que logran sobresalir, pero los que no, pues ya se quedan a trabajar en el campo y ya no sobresalen, ya muchos se estancan ahí, se dedican al campo y otros salen a buscar una mejor necesidad acá dentro de lo que es la ciudad. Para Notivision Rosy Dorado